ustedes son los que me dicen a mí quién es la cara del boxeo, quién le parece a ustedes que es la cara del boxeo, Yerbonta pelea en unos días y va a haber muchísima actividad con el Tank, va a haber muchísima actividad y si Yerbonta le gana a Frank Marti va a haber mucha gente, hay que ver el resultado también, vamos a dejar las cosas como son, hay que ver el resultado del pay per view, eso creo que tenemos que verlo, eso creo que no se puede obviar de ninguna manera, de ninguna manera se puede obviar ¿por qué? porque hay que ver qué es lo que, cómo le va al Tank con Frank Marti porque su última pelea fue con Ryan García, fue el mejor pay per view en años, desde el 2018 pero estaba Ryan García Ryan García por su cuenta tampoco es que digamos que acabó en su última pelea allá en abril en Nueva York entonces tenemos que estar analizando ese tema tenemos que estar compartiéndolo con todos ustedes, tenemos que estar viéndolo de todo corazón cómo es que que se mueve el tema de ser la representación del boxeo, de ser la cara del boxeo es lo que creo yo que es lo más importante en este momento creo que es lo que hay que entender yo les voy a hablar de Yerbonta y les digo que que esperamos tener para ustedes la mejor cobertura toda la semana desde Las Vegas porque va a ser un gran evento Yerbonta contra Frank Marti y también Benavides contra Gosti va a estar peleando el dominicano Carlos Adame fue yo también con Russell va a haber buenas peleas todas las peleas van a estar buenas todas las peleas van a estar buenas así que no nos podemos quejar de ninguna manera podemos quejar ya que están llegando por favor estamos en nuestro Real Café denle like al video ahí por favor un likecito o un corazón denme un corazón ahí suscríbanse vamos suscríbanse mi gente que aquí estamos vamos a suscribirnos denle suscríbanse ahí rápido y vamos a seguir creciendo con todos ustedes pero por favor suscríbanse vamos a a suscribirnos y vamos a seguir creciendo aquí me dice Jesús Usik Krafo Inoue Fury Tank caras del boxeo no pero la cara del boxeo no es necesariamente en opinión ser el mejor acuérdate de eso porque para mí los tres mejores son Usik Inoue y Krafo la cara del boxeo es el que más atrae el que más mueve el que todo se hoy un abrazo de Bañe Catracho siempre mi gente de Comayabuela mi gente aquí oye cuánto aprecio yo que ustedes estén aquí lo que les digo que la cara del boxeo señores es sencillamente la cara del boxeo es sencillamente el que mueve a las masas y Canelo sigue siendo yo me parece a mí el que mueve más a las casas dice por aquí el profe que si la cara del boxeo es Ebro también también es una de las caras del boxeo y de UFC ¿qué peso es Ebro? ¿peso pluma? 126 libras ay Dios no hay respeto aquí caballero lo que les decía es que yo sigo creyendo que Canelo es la cara del boxeo Canelo es el que mueve más las masas y fíjense la semana de Yerbonta vamos a estar viendo muchas cosas y le vamos a traer a ustedes una cobertura espectacular como ustedes se merecen y que la hacemos gracias a ustedes pero yo creo que lo que hay que tener claro es que debe ser un gran evento y ahí veremos me dice Rebañez una pelea entre Benavides y Vivol ¿quién sería favorito? yo creo que Vivol sale de favorito incluso me parece que Vivol le gana a Beterbiez pero muy apretada Beterbiez está llegando a los 40 años y se sigue lesionando por eso pienso que Beterbiez sigue siendo favorito en mi caso yo creo que Canelo sigue siendo la cara del boxeo es el que más mueve a las masas es el que mueve a la gente es el que le permite al boxeo tener las grandísimas fiestas en Las Vegas y esta semana vamos a tener una gran prueba que es la de Yerbonta pero yo sigo pensando que Canelo es la cara del boxeo un abrazo al Genis que dice que está conmigo Aruches es mi brother dice Fury competía en ser de los más influyentes pero no en Estados Unidos tiene que irse al Reino Unido o a Arabia Saudita que más Juan García un abrazo que opinan de Pac-Man uno de los mejores de la historia campeón lineal en ocho divisiones que vamos a opinar de Pac-Man que es un fuera de liga no se puede opinar más nada pero para seguir entendiendo estamos a días en el momento que estoy haciendo el programa aquí desde nuestro Real Café estamos a ocho días de esa pelea pero y debe haber una gran fiesta en Las Vegas con Germonta me parece a mí que va a ser una gran fiesta pero sigo pensando y denme un corazoncito y suscríbanse por favor vamos a seguir suscribiendo en un corazón de love y suscríbanse pocos corazones veo por ahí pocos likes suscríbanse sigo pensando que Canelo es el que más mueve dice Usi que no Aruchi Usi dice que Canelo será la cara de México que no es la cara en Ucrania en Arabia Saudita Usi creo que se equivoca pero eso son opiniones de boxeadores los boxeadores como son protagonistas son los más normalmente los más emotivos en este aspecto los boxeadores son los más emotivos en este aspecto entonces creo que eso se debe tomar con una gota de sal ¿no? dice Juan García que Canelo es su preferido Niki Nico dice que Canelo no le da las peleas a la gente que quiere ver que su mejor momento ya pasó yo estoy de acuerdo que su mejor momento ya pasó pero eso no quiere decir que su momento no sea suficiente para ganarle a los mejores en 168 creo que son dos cosas diferentes dice Jesús Domínguez que Canelo el rey yo creo que son dos cosas diferentes yo creo que Canelo aunque no es el Canelo del 18 ni del 19 yo creo que Canelo sigue siendo me parece a mí Canelo sigue siendo el mejor en las 168 libras incluso fíjense incluso con Benavides incluso con Benavides para mí Canelo sigue siendo el mejor de las 168 libras tenemos que ver qué es lo que pasa con Canelo acuérdense que se extendió una semana más en la subasta con Skul vamos a ver qué pasa entre Canelo y Skul el título de la FIP hoy es el día nacional del donut váyanse a comer donuts disfruten de los donuts no se comen mucho del azúcar las líquidas pero lo que les estaba diciendo es que creo sencillamente lo tengo claro que me parece a mí que Canelo sigue siendo la cara del boxeo incluso por arriba de Yerbonta pero Yerbonta se acerca ahora yo quiero ver al Tank sin sin Ryan García cómo es que hace el Tank qué nos vamos a encontrar con el Tanque qué es lo que va a ser saludos Juan García hasta España un abrazo dice Nico Yerbonta Lomachenko será posible ojalá están en la misma división ojalá peleen a lo mejor viene el Turki su excelencia y dice vamos a hacer esa pelea ojalá ojalá se pueda hacer esto yo creo que Canelo sigue siendo el que más mueve las masas y fíjense yo estuve tuve la suerte de cubrir esa pelea estuvimos allá y fue una maravilla poder cubrirla y lo que les puedo decir es no mira haganle caso a Arunchi muy pocos likes vamos a señores los tres punticos de arriba vamos que Arunchi tiene razón Juan García que boxeador español te parece bueno Sandor Martín el catalán Luis Sánchez saludos hasta el DF dice que la novela de Canelo es una historia más larga que de Televisa bueno lo que quiero decir es que yo sigo pensando que Canelo es el que más mueve las masas de verdad se los digo de corazón me parece que Canelo sigue siendo el que más moviliza a la gente el que más moviliza la atención el que más moviliza a la prensa es una locura es una locura definitivamente Pitbull contra Rayo Valenzuela no en Youtube nada más en Youtube Pitbull contra Rayo Valenzuela debe ser una muy buena pelea rebaño que atracho creo que Pitbull sale de favorita favorito hay que ver al Rayo Valenzuela cuando sube una división más a ver cómo aguanta saludos esa es la campana de que se acabó la pelea aquí en el Real Café vengan para acá para la calle 8 y la 96 avenida como les digo Luis Sánchez ya dejó su likecito vamos señoras y señores like, love suscríbanse suscríbanse aquí que seguimos creciendo esto me gusta Canelo todavía me parece como la cara del boxeo creo que Canelo es el hombre que mueve las masas creo que sigue siendo la figura cimera en el boxeo como figura ya después de si es el mejor o no yo les he dicho a ustedes que pienso que los tres mejores son Usy y Nowe y Crawford y que Canelo es el cuarto es lo que me parece a mí me dice Tiberio que esa cartelera va a estar buena yo no veo como esa cartelera va a pasar fíjense pasar de un millón de pay per view es difícil y ahí vamos a estar y tenemos sorpresas para ustedes espero que sigan aquí con nosotros pero les digo algo no es fácil hacer un millón de pay per view no es fácil no es fácil un millón de pay per view ¿por qué? porque ya la gente no tiene necesariamente la costumbre la costumbre de hacerlo pero creo que es una cartelera que vale la pena ver está el tanque siempre es emocionante Benavides es emocionante Carlos Adames el caballo bronco también es emocionante Juan García que si veo UFC claro y la cubro también y la opino aquí rebañe la pelea de Errol con ese gigantón no sé si Errol se ha recuperado de la paliza que le dio Crawford esa debe ser la pregunta señoras y señores esa es la pregunta para mí esa es la pregunta para mí fíjense qué cosa por eso creo que debemos esperar y ver qué es lo que pasa pero vamos a ver qué es lo que lo que ocurre no quiero quiero seguir con el tema de Yervonta Davis estoy con ganas yo les mal les digo yo creo que Yervonta va a noquear a Frank Martin mi entrenador de karate aquí el profe Artiaga dice que él cree que también que Yervonta va a ganar McGregor parece que va a pelear porque el UFC sacó el ¿cómo se llama? sacó el banner de la pelea después de tanta cosa y tanto lío parece que sí que va a pelear pero vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar yo les digo sinceramente que creo que Yervonta todavía tenemos que esperar creo que con Yervonta tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre a ver cómo le va yo creo que con Yervonta lo que hay que esperar es cómo le va en ese pay per view cómo le va y cómo es que cómo es que mueve las basas fíjense yo pienso que lo va a llenar yo creo que va a llenar la arena pero también hay que verlo no lo hicieron en la T-Mobile Arena lo hicieron en el NGM ahí la capacidad es 16.000 ahí peleó Benavides con 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 Caleb Plan el pasado mes de hace un año no es el anterior en marzo es una arena de 16.000 personas aproximadamente no Juan de ahí no saldrá parece que el rival de Topuria va a ser Holloway Brian Norma después te digo Nico estamos aquí ahora dice Jorge que el boxeo es pura mamada pero cómo que es pura mamada el boxeo es una cosa que tú dices yo estoy de acuerdo que Topuria le gana a Holloway creo que Topuria está en otro nivel físico mental y de peleador se los digo por experiencia propia el profesor lo sabe ay Dios mío en la parte mental la parte mental es muy buena cuando me dicen que se van a bajar yo me voy para otro lado y ya yo tengo que detener ese problema yo mantengo la distancia oye un abrazo a mi hermano Jesús Mapa ese es mi carnal desde Chicago dice Juan García que le gustaba Maidana Maidana le dio muy buena pelea la primera a a a a Mayweather aunque yo creo que Mayweather la ganó apretada pero la ganó y creo que Mayweather la segunda la ganó mucho más claro ahora cómo vemos a Yerbonta creo señoras y señores que Yerbonta va a ganar y creo que Yerbonta debe dar una gran demostración el sábado 15 allá en Las Vegas me parece a mí que va a ganar el rebaño puede ser aunque solo ha perdido una pelea claro la anterior sufrió muchísimo es la verdad que la anterior sufrió muchísimo la anterior con ganos que lo tumbaron y todo al final yo creo que debemos decir también y reconocer que que Uzi que es mejor que Fury de la